Y raca-taca-taca-taca-bom-bom Vivido flota con raga-tunja ¡Se vuelve! ¡Adiós! Hola a toda la gente Un saludo bien fuerte Para la fiesta VIP De parte de Nene Malo De original Si querés algún Recuerdo nuestro Algunas fotitos Nene Malo de original Facebook No te lo podés perder Fiesta VIP Nene Malo de original